Bueno, en San Isidro hay que ver los toros. ¿Sabes lo que es no ver bien? Ya cuesta estar en la plaza y en directo. Ese ojo cansado, la visión borrosa. Pues además en estos cambios de tiempo es típico de esta... Se ve mal. Visión Plus. Visión Plus. Adrián, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Siete de cada diez acciones que realizamos al día, involucramos la vista. Nos damos cuenta a veces tarde que ha degenerado alguna estructura intraocular y cuando esto ocurre no es solamente porque vamos cumpliendo años. Simplemente es que no hemos garantizado los nutrientes suficientes como para ralentizar el envejecimiento de los componentes intraocular. Por eso ha surgido un suplemento que es Visión Plus. Una tecnología liposomal quiere decir que se absorbe el 100% de la cápsula ya que vamos a invertir en un suplemento que llegue a donde nos interesa. Atravesar esa barrera hematorretiniana es muy complicada y por eso esta tecnología permite que todos los nutrientes entren en el interior del ojo limpiando el cristalino, mejorando la microcirculación, mejorando el funcionamiento de la córnea y sobre todo el zinc y la vitamina A que contribuye al metabolismo ocular y esto se nota porque te molesta menos la luz en la oscuridad. Eso es Visión Plus y es de Mundo Natural. Bueno, pues el teléfono. 446-00-00 o bien para farmaciamundonatural.es en el herbolario, en el Corte Inglés, en el Alcalá 129, en todas partes. Eso es. Bueno, gracias. Muchas gracias. Mundo Natural Es la mañana de Federico Con Federico Jiménez Losantos Gracias. 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 Gracias.